Si recordamos cuando Alejandra me habló de primera mano sobre esta muy polémica canción. Fui a hacer una audición y llegué con un ron con goma y me dijeron, ¿puedes venir mañana sin tomar, por favor? Y yo, ¿por qué? Llegué peda, imagínate. Entonces llegué a hacer la audición y nada más me sabía la de New York, New York y estaba Loris Cheroni en el piano. ¿Y qué tomabas? ¿Eh? ¿Qué tomabas? Tomé un ron con goma para que me abriera la gantra porque era muy temprano. Y llegué pedísima. Pero bueno, al final llegué al otro día, ya de tarde, ya muy sobre todo, y canté en Nueva York, Nueva York y no dije que era Guzmán y Pinal. Y ellos se encargaron de averiguar, entonces ya estaba la idea de Bye Mamá, de grabar una canción de mi papá que yo mecé todas, dije desde La Plaga hasta Pólvora, Popotitos, la que quieran, ¿no? Y la de Bye Mamá me costó mucho trabajo, tanto que no pude grabar el primer día por estar llore y llore y llore. Entonces me llevaron a España y dijeron, esta niña no canta. ¿Qué vamos a hacer? Nada más llora. Y al final, al segundo día, ya me pusieron la plaga, ya me puse yo a bailar y a cantar y me salió padre, sí. Fíjate, Alejandra Roqueda de corazón, de entraña, de sangre, pero sus éxitos son las baladas. Son sus grandes... ¿Hacer el amor con otro? Mira, eso no es todo porque el productor Miguel Blasco recuerda cómo la ausencia de Silvia Pinal en la vida de Ale la afectó tanto en su vida. Vamos a escucharla. La situación entre Alejandra Guzmán y Silvia Pinal, tú la conociste muy de cerca y en esta serie se va a abordar. ¿Cuál es la realidad de Alejandra con Silvia? La realidad es muy sencilla. O sea, obviamente Silvia, enorme actriz, musa de Buñuel, respetadísima actriz. No debe quererme mucho después del Bye Mamá, porque cuando yo conocí a Alejandra fui a su casa, una casa que era como una casa fantasmagórica, cubierta con telas, todo abandonado. Y ella vivía en un rincón con la tata Tere maravillosa y que siempre la llevaré en mi corazón, que fue la mujer que creo que más quiso a Alejandra Guzmán, la tata Tere. Ahí no había nada, ni un yogur en la nevera, ni un yogur en la nevera. Y yo facilité todo lo posible económicamente, psicólogos, gente estilista para que la protegiesen, la cuidasen, que estuviesen con ella a las 24 horas, porque yo creía que Alejandra iba a ser la gran artista. Y así fue. Pues Miguel Blasco no se equivocó en lo absoluto, es la gran estrella, quien es el descubridor de Alejandra Guzmán y también la nana Tere, tiene un papel relevante en la serie. La invitación, 9.30 de la noche, vean la Guzmán aquí a través de Imagen Televisión. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.